Al final se duplicaron las previsiones y fueron 400 los agricultores y ganaderes de la provincia de Guadalajara que se trasladaron a Toledo para participar en la gran protesta organizada por las organizaciones agrarias ante la mala situación por la que atraviesa el sector. Un total de 7 autobuses además de vehículos particulares trasladaron a los agricultores y ganaderos guadalajareños que respondieron a la convocatoria de APAG y salieron sobre las 9 de la mañana de la capital alcarreña para sumarse a sus compañeros de las otras cuatro provincias de la comunidad. Antonio Torres, secretario general de la organización agraria guadalajareña, aseguraba antes de salir que el sector está cansado sobre todo por la política de precios. El sector está harto, el sector está cansado. Tenemos una política de precios que estamos... Muchas explotaciones están a pérdidas, muchas explotaciones la verdad que no pueden ya seguir adelante porque esto es insoportable. Entonces, ante esta situación, bueno, pues los agricultores se manifiestan, ¿no? Al final es modus vivendi, su manera de estar y no aguantamos más. Y hacía una petición al gobierno y a la Unión Europea para que les defienda. La política de regla común, ahora mismo hay una reforma, no sabemos nada de esa reforma, no sabemos qué pasa. Estamos en una situación, bueno, que nos defienda el gobierno, que nos defienda la Unión Europea. Tenemos unos aranceles ahora mismo en Estados Unidos con TRAN, sobre todo productos de Castilla-La Mancha, queso, aceite, vino... Bueno, no podemos más los ganaderos. Los ganaderos están solos en los pueblos, se habla de España vaciada, se habla de muchas cosas. Aquí no da soluciones a nadie de nada. Bueno, ante esta situación, bueno, pues no nos queda más remedio que manifestarnos. A su juicio lo que hay que hacer es sentarse a hablar y buscar soluciones. Ayer ya se sentó el ministro de las condiciones agrarias. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a intentar buscar soluciones, vamos a intentar ver cómo está el sector, que realmente la sociedad vea la realidad de cómo está el sector. Es decir, que es que no se llena más que en todas las tertulias, que son los agricultores, que son las subvenciones, que no sé qué. Es que no es real, no es así. Es decir, que es que al final todo esto influye en toda la sociedad. Es decir, al final el agricultor le bajan los precios y, sin embargo, los lineales están subiendo. Bueno, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Es una situación, como he dicho, es insostenible. Porque, en definitiva, gana dinero todo el mundo menos los productores, lo que a su juicio no es lógico. Está ganando dinero todo el mundo menos el agricultor, intermediario, no intermediario, todo el mundo. Es decir, el lineal, la gran superficie, todo el mundo gana dinero, todo el mundo aprieta al agricultor, todo el mundo. Y al final, venga a bajar ingresos, venga a bajar ingresos, los gastos suben, el gasoil sube, los abonos suben, la electricidad sube, todo sube. Entonces, bueno, en esta situación, bueno, no queda más remedio que revelarse o buscar situación, no tendremos que cerrar. Una vez llegados a Toledo, se dirigieron a la Plaza de Toros de la capital regional, desde donde comenzó la protesta que culminó en la Plaza de Zocodover.